De acuerdo a las cifras del índice de calidad de aire que se han ido reportando el día de hoy, Santa Cruz, que era el que estaba en la situación más crítica la pasada semana, el día lunes, actualmente tiene un ICA de 35. Tenía 300, ahora tiene 35, por lo que está justamente en una franja de calidad de aire bueno. El resto de los lugares también han ido en una amplia disminución. Nos preocupaba un poco el tema en Potosí el día viernes, en la noche, pero afortunadamente queremos anunciar que también está en una amplia disminución, por lo que ahorita ninguno de los lugares está con un nivel en la franja negra donde es extremadamente malo. Las cosas se han ido regularizando, por lo que es muy probable, de acuerdo a lo que decía el ministro, vuelven los niños a las actividades educativas a partir del día lunes. Nosotros ya hemos salido de esas recomendaciones de que la población tenía que estar, principalmente en Santa Cruz, con barbijo al momento de salir. Hoy ya todos pueden retomar sus actividades normales. Hemos tenido algún tipo de incremento, pero sobre todo lo que veíamos en Santa Cruz, de acuerdo al reporte que nos daba la unidad de epidemiología del CEDES, un incremento sobre todo de conjuntivitis. De manera que los papás han tendido a llevar a los niños por conjuntivitis a los terceros niveles donde se ha dado una saturación y luego a través del CEDES ha ido nuevamente a través de redes y servicios, referencia y contrarreferencia, despachándolos al nivel que les correspondía, disminuyendo así la saturación. También se han presentado infecciones respiratorias agudas. Todavía estamos viendo la cuantificación de acuerdo al sistema, pero no ha sido una elevación sustancial. Los últimos días recién hemos visto un incremento en la Ciudad de La Paz, que ya también han tendido a entrar dentro del margen de lo regular.